Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y es que en el día de hoy tenemos un nuevo invitado. ¡Bienvenido! Muy buenas, me presento, soy Asier, vivo en España. Soy mitad vasco, mitad marroquí y tengo 26 años. Muy bien, pues ya tenemos aquí una imagen de quién eres un poquito. Y te quiero hacer una pregunta. Sopróname. ¿Qué le dirías a tu Asier de cuando tenía 15 años? Dale un consejo de la vida. ¡Buah! Le daría varios. Solo puedes decirle, imagínate que solo tienes un minuto para hablar con el Asier de 15 años, pero solo de la vida, porque luego te haré la misma pregunta sobre el amor. Pero solo sobre la vida, tienes dos minutos, unos para la vida y otros para el amor. ¿Qué le dices en el de la vida? Estudia, no es coña, estudia, sácatelo a eso cuando puedes, aprovecha. A la que tengas la oportunidad de sacarte el carnet de conducir, sácatelo también. No lo dejes para más adelante. Fuerza tus amistades lo máximo que puedas. Disfruta de la vida, sal si hace falta. Por mucho que no nos guste, que ya nos conocemos al deporte. Intenta conocer gente nueva, no seas tan tímido, no te cierres, no hace falta ser otra persona para llamar la atención del resto de personas. Simplemente ser tú mismo. O sea, son consejos que todo el mundo ha escuchado en un momento de su vida, pero es que... Hay que aplicarlos. Es que no es que solo hay que aplicarlos, es que es lo verdad. Es que sí, sí. Es que ahora que tengo 26, después de tantos años me he dado cuenta de que muchas veces solo tienes que ser tú mismo. Que si a la otra persona no le gusta como eres, oye, no es tu problema, es su problema. Tú eres como tú eres. Si tú no gustas, vale, pues habrá más. Y tanto. Hay 48 y pico millones de personas en España. 8.000 millones en el mundo. Hay un montón de personas ahí fuera. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Siempre va a haber alguien que le gustes más, que le gustes menos, alguien que te quiera odiar y alguien que te ame. Literal. O sea, a lo mejor conoces a una persona, a una chica, estás tres meses con ella, hablando, haciendo amistad, y a lo mejor dices, es que o a ti no te llama, o a la otra persona dice, voy a pasar de página y voy a ir con otro. Pero es que es la vida. Es que es así. Sí. Otro problema que tenemos, sobre todo, cuando, por ejemplo, nos gusta una chica, ¿no? Imagínate que eres un chico, te gusta una chica y quieres ir a hacer citas con ella, ¿no? O sea, le pides para salir. Hay un problema que es que siempre, no sé si te has dado cuenta de esto, que cuando quedas con una chica, intentas involuntariamente o porque quieres, o sea, pues claro, la chica te gusta, tú quieres hacer que ella te quiera. O sea, quieres que gustarle. Y muchas veces nos olvidamos de que tiene que gustarnos la chica. O sea, tú vas a una cita haciendo, o sea, un papel, por decir así, de intentar que tú le gustes. Pero, coño, tiene que ser la chica también que, o sea, que te guste a ti. Y las citas son para aprovechar la oportunidad de conocer a esa persona, no de ir a gustarle. Pero sabes el problema, que muchas veces, cuando ya de primeras ya os veis, entre las dos partes, a lo mejor desde, o sea, ella te ve y dice, ya ese soplido ya dice, hostia, es que no me llama. Y durante el resto de la noche eres tú el 90% hablando y ella te contesta alguna que otra cosa y no te da tema de conversación. Claro, no, entonces, ahí no hay interés. O incluso, ya, es que ahí está la cosa. Es que cuando no hay interés y no lo demuestra, se nota. No puedes hacer nada, claro. Es que tú, ¿qué vas a hacer? Intentas hablar pero no te contestan y tú te quedas en plan, es que ahora, ¿qué le digo? Es que, ¿de ahora qué tema saco? No, lo que tienes que hacer es coger e irte. Es la única solución. Y hablando ahora que hablas del amor, ahora que estás hablando de estos tipos de consejos, ¿qué le dirías a la Sier de 15 años sobre el amor? ¿Qué consejo? Tienes un minuto o menos, puedes decir una frase, pero para extenderte lo máximo un minutillo. ¿Sobre qué le dirías sobre el amor? ¿Qué consejos le dirías a esa Sier de 15 años, que es un jovencito y que apenas sabe nada de la vida? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a esa Sier? Lo primero, lo primero, no te entregas al 100% desde el segundo uno. No lo hagas. No lo hagas. O sea, es lo peor que puedes hacer. Entregarlo todo desde el segundo uno, desde el minuto uno, es lo peor que puedes hacer. Porque te desvives a ti mismo, te dejas la piel, te lo dejas todo, te dejas la mente, que eso al final es que lo vas a pagar caro y no es coña, se paga muy caro después. Y es lo que puedes hacer. Ves poco a poco que si ella te da el 10, tú da el 10. Si ella ves que de repente deja de dar, dar y dar, cada vez menos, 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 no mantengas ese 10. Ni subas a 20. Baja. O espera. Pero de momento, o sea, no. No entregues todo, no confies al 100% de todo lo que te digan, porque muchas veces tiene una facilidad de mentirte increíble. Sobre todo quien no te quiere. Quien no te quiere es capaz de decir cualquier cosa para salirse con la suya, porque lo que quiere es su interés. No le importa ni la relación ni le importas tú. Ahí está un gran problema. Y sobre todo lo que dices, te voy a interrumpir un segundito, porque has dicho cosas muy interesantes, has estado hablando de la salud mental, algo muy importante. Has estado hablando también de daños emocionales, de esos daños que te deja esa persona, y también de no dar demasiado. Eso en resumen sería que esa persona también se gane tu amor y no regalárselo. A fin de cuentas sería no regales tu atención, no regales tu amor sin que se lo gane. Básicamente. Y sobre todo el tiempo. Controla el tiempo que pases con la persona equivocada, que tú pienses que es la correcta, porque a lo mejor entregas tanto tiempo que no tienes tiempo ni para ti, ni para tu familia, ni para tus amistades que los conoces desde media vida. ¿Sabes? Es un gran problema. Una persona que acabas de decir conocer y no muestra interés, y que no te da lo que tú estás dando, o tú crees, o sea, a ti te hace pensar, o sea, la cosa es que para ellas, para lo que... La experiencia que tengo, dentro de lo que cabe, tiene una facilidad de hacerte creer que te están dando mucho cuando en verdad no llega ni a la sola de los zapatos. Yo creo que... No sé si me explico. Sí, 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 te has explicado perfecto. Y eso se resume, a fin de cuentas, en lo que me has dado así a ver, es que me estás hablando de una persona manipuladora. Básicamente. O sea, estás describiendo una persona manipuladora y que eso, que a fin de cuentas no tiene sentimientos ninguno, que está ahí por alguna, yo qué sé, por alguna atención. Y también, o sea, tienes que detectar la persona con la que estás, detectar esos comportamientos. Sí, pero ahí está la cosa, perdón que te interrumpa, pero ahí está la cosa. Cuando tú estás pillado de alguien y no te das cuenta de que es manipuladora, te dejas llevar. O sea, no es que te dejes llevar, es que ella... Te manipula. Es que ella es mucho más fácil que cualquier otra persona. Porque tú te has pillado, a lo mejor, por su físico, por su cara, por la forma en la que te trata al principio, cuando estás más o menos... Estáis, perdón, más o menos bien. Y a lo mejor en verdad solo quiere, pues, yo qué sé, que la lleves aquí, la lleves allá, que invites a lo que sea, ¿sabes? O sea, ojito, cuidado. Hay muchas veces que cuando esto pasa, cuando tú entregas, 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 y al final llega la sorpresa de que es la indicada, dices, es que ha merecido la palena. Y eso es un logro. O sea, no es que sea un logro tipo de consola, sino decir, menos mal que todo el tiempo que he empleado para forzar, no forzar, sino reforzar, que vea que soy válido para una relación o lo que surja, dices, hostia, ha valido la pena. Ahora, ya que tengo algo construido, puedo intentar reforzar lo que más o menos dejé atrás. A las amistades, sobre todo. Porque la familia, si haces cuatro llamadas, tal, y como son familia, te van a querer. Pero con tema de amistades, cuando estás un tiempo sin verlo, se nota. Se nota, pero si son verdaderas, ahí van a estar. En el sentido de que le puedes llamar y te lo van a seguir cogiendo. Pueden estar un poco más fríos contigo, pueden estar más enfadados porque dicen, mira este, se ha sacado novia, es lo típico, no, se saca novia y se olvida. Pero a fin de cuentas, cuando alguien hace eso, es porque no sabe gestionar su tiempo y está completamente enamorado y está completamente viviendo por y para su pareja. Y un problema que tenemos los hombres, no sé si lo has llegado a pensar nunca, pero es que los hombres empezamos a desarrollar nuestras habilidades sociales cuando ya somos adultos, mayores de edad, y empezamos a salir. Pero es que las mujeres, por ejemplo, empezaban a tener esas conductas y esos comportamientos y esa habilidad social desde niñas, porque en los patios de los colegios, normalmente, sí, claro que hay excepciones, pero la gran mayoría de chicas se juntaban en su grupito de amigas y se ponían a hablar y los chicos nos poníamos a hacer deportes, jugar fútbol, baloncesto. Entonces, en ese momento, nosotros estábamos haciendo deporte, pero ellas ya estaban haciendo habilidades sociales, habilidades que te enseñan desde niñas sin control, lo haces involuntariamente porque no sabes, a manipular, a engañar, a hacerte ver cosas que no son. Y no digo que sean todas negativas, está claro, pero como en todo en la vida, aprendes cosas buenas y aprendes cosas malas. Entonces, cuando salimos al mercado amoroso, nos encontramos con chicas que ya tienen un recorrido histórico, que llevan 10 años en los patios de los colegios manipulando a chicos y a chicas, y nosotros les damos completamente indefensos porque no tenemos ni idea, no sabemos nada de la vida, no tenemos habilidades sociales, y entonces es eso. Y no lo llegamos a pensar, pero es la realidad. O sea, nosotros no desarrollamos habilidades sociales hasta que terminamos el colegio, casi, casi. Y ellas en el colegio ya están haciendo esas habilidades. Sí, pero también es que la cosa es que ellas es como que lo tienen muchísimo más fácil para... Recibir atención. Recibir atención. Exacto. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el problema está que hemos convertido que todo gira en torno a la mujer, a ese deseo de los hombres, a la necesidad de los hombres, y ha hecho que pues eso, que haya hombres que sean capaces de dejar su vida por dárselo todo a su mujer, y no tiene nada de malo, si es una mujer que es increíble, pero si te toca una mujer que te manipula, que te engaña, que te miente, que es mala, lo tienes todo perdido. Y dicen que esto, creo que es verdad. Si te toca una mala mujer en la vida, te puede llevar a la ruina y perderlo todo. Pero si te toca una buena mujer, que te ayude, que te anime, simplemente a veces es eso. Tener una persona al lado tuyo que confíe, que te diga, yo confío en ti, vas a llegar lejos, simplemente esas palabras de ánimo ya hacen mucho. Entonces es muy importante saber a quién eliges. Con eso hay una frase en inglés, es muy corta, que dice she's a keeper. ¿Sabes? O sea, que es para mantenerla. Mantenerla para toda tu vida, una relación duradera y sana, porque si tienes una relación duradera, la base principal de esa duración es la confianza. Claro. Sin confianza, hostia, es que sin confianza, sobre todo, es que se nota, te lo juro, se nota. Claro, hay comportamientos, mensajes, cosas que se dicen. Imagínate, no tienes confianza y tu pareja se va a tomar algo con amigos y amigas y se va luego de fiesta. Claro, eso, si tú tienes confianza, pues esa noche vas a montar un pollo, vas a hacer un show, vas a hacer una película, una pelea porque no confías en ella, con quién estás yendo, quiénes son esos amigos, de qué los conoces, por qué sales. Entonces, esa manipulación, esa toxicidad que viene detrás. Entonces, no tener confianza comporta muchas más cosas como eso, como esa toxicidad. Mira, justo te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes los momentos esos, el que acabas de expresar? Y dicen, la típica frase, es que sí que confío en ti, pero lo que no confío es en ellos. En este caso, si fuera de tú a tu chica, es que no confío en los tíos. O si fuera al revés, es que no confío en las tías, porque te van a entrar de no sé qué. ¿Sabes? Claro, pero ahí no puedes hacer nada. Tú, a fin de cuentas, lo único que importa en ese sentido es la confianza que tengas en tu pareja, porque tú no puedes controlar si está un día tu pareja en el tren o en el metro o donde sea y se le acerca un tío y se le acerca a darle un beso o a decirle algo. Entonces, lo más importante, a fin de cuentas, es eso, la confianza. Está claro que hay entornos que ayudan más o que ayudan menos. No es lo mismo estar en una biblioteca que estar en una discoteca. Sí, cierto, pero es que la cosa es, si tú tienes fuerza de voluntad y piensas, tengo una pareja en la cual confío, me gusta, estoy pillado y tal. No tiene motivo para irte. O sea, ¿por qué cojones, perdona por la palabra, pero por qué decides arruinarlo simplemente por cuatro besos de una noche o una noche, ya me entiendes? Porque la persona con la que estás, esa pareja, en ese sentido, no te quiere. Porque, por ejemplo, si tú, o sea, te voy a poner un ejemplo. Es que si no tienes esa fuerza de voluntad para rechazar a la tercera persona, tío, entonces, ¿qué haces? No, es que estás viviendo en una mentira. Te estás autoengañando de que estás en una pareja que no quieres, que no respetas, que no cuidas. Entonces, el problema está también que nos han enseñado muchas cosas. O sea, hoy en día nos han enseñado a que felices somos solos, cuando es mentira. Está demostrado que somos la sociedad más triste, más sola y que toma más antidepresivos y que está peor de la historia. Y que cuando tenemos pareja tenemos que ser mente abierta y modo libre. Cuando eso, a fin de cuentas, lo único que comporta son celos, es toxicidad, son cosas malas. Entonces, queremos ser tan modernos que nos estamos olvidando de lo que somos. Somos simples animales que quieren tranquilidad, estabilidad y ya está. Es que es lo único que quiere. O sea, la gran mayoría de personas lo que buscan y lo que sueñan en su vida, ¿por qué sueñan con ser famosos, con tener un trabajo, con tener algo? Porque quieren estabilidad, quieren estar tranquilos con lo que les gusta. Entonces, si tú no estás tranquilo con lo que te gusta, sales a buscar lo que no tienes en casa, lo que no te hace feliz. No te hace feliz, estás con alguien por perder tu tiempo porque tienes un simp, tienes una persona que te da atención, que te hace de chofer, que te da regalitos, que te da besitos cuando tú quieres, pero cuando quiero fiesta, cuando quiero no sé qué, me busco a otro y te engaño con otro. Entonces, ahí está el problema. No saber lo que quieres en la vida. Para eso, antes de meterte en una relación, tienes que tener claro de, ¿se merece esta persona que le haga daño? ¿Se merece que le ilusione? ¿Por qué no le digo las cosas claras? O sea, a fin de cuentas, duele mucho menos que te digan, mira, oye, que no te quiero, que tú te has ilusionado muchísimo, pero que yo simplemente pues quiero estar contigo un ratito. No te digo que con el tiempo no te coja cariño, pero ahora mismo quiero estar probando muchas cosas. Me quiero salir de fiesta y pásamelo bien. Entonces, te duele mucho menos esto, que aunque sea muy fuerte, te duele menos que hacerte una ilusión de imaginarte un futuro juntos, una vida juntos y luego que te des cuenta de que te engañan así como así. Porque seguramente y muchas veces pasa que eres el cuarto. O sea, en el sentido de que eres el cuarto que ha estado con ese día. O que tiene a varios con el que está de rollo. Puede ser cualquier cosa. ¿Sabes? Porque simplemente, tío, es que creo que los tíos en este sentido, no digo que todos, pero algunos, cuando incluso sea de rollo, sea de lío, sea una tontería, ya somos fieles a esa tontería. ¿Sabes? O sea, no tenemos a otra chica. Bueno, depende. Claro, depende de la persona. Es que depende de la persona. Claro, esto puede ser hombre, mujer, se puede aplicar a cualquier persona. Por fin te cuentas en la cultura, tu forma de pensar. En cómo, bueno, en tus relaciones también lo ves de primera mano. Todos los daños que te han hecho. Porque claro, tú has tenido cinco parejas, las cinco te han engañado con 20 personas. Pues a la sexta pareja que llegas, llegas con un miedo, una inseguridad. Y unos daños emocionales que, bueno, que no te aguanta nadie. O sea... Y hablando de otras cosas, me gustaría que dijeses cuáles son tus pasiones. Un resumencillo de qué es lo que más te gusta en la vida, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te hace disfrutar, con qué te lo pasas bien. Pues mira, yo soy un tío básico. Para que me entiendas. Voy a hacer un poco de coño con este tema. Porque... A mí me gustan los coches desde pequeño. Desde hace relativamente poco, me empiezan a flipar las motos también. Básicamente. Soy un tío muy de... Soy tranquilo, soy de un tío de casa. Que si sales es para dar una vuelta, no para irte de fiesta, ¿sabes? Puedes ir a tomar algo de chill, hablar, conversar. Yo, por suerte, ya tengo unos objetivos que están más o menos relacionados con lo que me gusta. Lo estoy intentando conseguir y me queda poco. También me gustaría cambiar cosas de mí mismo. Bueno, eso es un trabajo infinito, yo creo. Cada vez que yo trabajo más en mí mismo, me doy cuenta de que es infinito. De que siempre ves algo que no está bien en ti. Es un trabajo que es para... Yo creo que es toda la vida. Y en el momento que dejas de trabajar en ti mismo, estás perdido. Es que me acabo de dar cuenta que esa frase es muy buena. Es muy buena, tío. La que acabas de soltar. Es que trabajar en ti mismo es para toda la vida. Esa frase me ha gustado, tío. No es coña. Nunca la había pensado hasta ahora. Nunca la había escuchado tampoco. Yo tampoco. No se me ha salido, ¿eh? Aprovecho un momento. Me salen estas frases porque soy escritor. Tengo cuatro libros. Los podéis encontrar en Amazon. Os dejaré el enlace en la descripción. Para la gente que no te conozca, hubo un suceso que cambió tu vida. Tanto con tus relaciones como con tu forma de vivir. Me gustaría que explicases qué es lo que te pasó para que la gente que no te conozca pueda darse cuenta. Yo creo que ya sabes de lo que hablo. Hablo de la placa. Sí, lo de a los 17 años. Sí, porque es una historia que es impactante. Es impactante y creo que a más personas que estén pasando por situaciones así, operaciones, enfermedades o problemas, le puede dar mucho ánimo porque la verdad que es una situación crítica que afecta a tu vida, que te cambia la vida y que tienes que empezar a ver la vida desde cero de otra forma. Me gustaría que te contase qué es lo que te pasó. Esto fue una tarde de que quedamos con unos colegas y decidimos ir a unas canchas de baloncesto. Y llega el momento de la tragedia. Hubo un momento que él, vamos a llamarle Paco mismo, lo malo que entró en mi equipo. Estuvimos en el mismo equipo, yo ya no iba del todo. O sea, las veces que tenía que hacer un pase no se la daba directamente. Por muy fácil que podía haberle sido el pase y encestar e intentar ganar el partido, aunque fuera un amistoso. Lo evitaba a cualquier costa, a toda costa. Y llega el momento de que... De esto me enteré más tarde. Uno del otro equipo le entraba muy fuerte. Le entraba con mucha rodilla, mucha cadera, ¿sabes? O sea, era una entrada muy agresiva. Y él cada vez se iba calentando, 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 hasta que llega el momento que estoy al borde del área con un compañero detrás quitándome el balón, intentando quitarme el balón. Y él, justo debajo de la canasta, me grita, pero ¡pásala! Yo no recuerdo qué pasó justo después, pero lo que recuerdo es haberle gritado más fuerte aún, no me grites. Y cuando quería darme cuenta, él ya venía con la carrería de subida y me lanzó un puñetazo en la órbita superior del ojo derecho, con lo cual hundió toda esa parte del cráneo. ¡Guau! Sí. Esa tarde, por suerte, había una rotonda justo al lado, había la policía local. Le comenté lo que había pasado. Me llevaron a urgencias. En urgencias uno de los policías me dejó su móvil. Me acuerdo, era un iPhone blanco Max, la versión Max, no me acuerdo qué modelo. Pero en 2017 más o menos si lo buscas ya te das cuenta. Llamando a mi madre, en plan, dice, y el policía me acuerdo que me dijo, pero no le digas que te han pegado y que estás en urgencias, díselo de otra forma más light para que no se asuste. Y lo primero que hago, ma, que me han pegado. ¡Ostras! Y me iba de, ¿qué? Y el policía, joder, cagadón, cagadón bíblico, coge el móvil y empieza a hablar, mira, tal, señora, soy policía local, tal, y yo, pues, el ojo hinchado, yo, bueno, de camino desde la zona de las canchas hasta urgencias, yo ya les decía a los policías que me notaba en la frente hundida, metida para adentro. Y lo notaba con la mano por muy inflamado que lo tuviera, porque lo notaba. Y nadie me creía, te lo juro. O sea, los policías no me creían, llegaba a la urgencia, yo solo decía, bueno, te vamos a hacer radiografía, pero no creemos que te haya pasado tal cosa. Es que lo noto, lo toco y lo noto que está metido para adentro. Me hicieron radiografía, no vieron nada y me tuvieron que hacer una resonancia magnética, si no me equivoco. Y un TAC en el hospital. Me trasladaron en ambulancia, bueno, antes de eso, el pinchazo en el culo para bajar la inflamación, que buen dato ese, me llevaron, me ingresaron esa misma noche, me metieron para adentro, me pusieron lo de la pulserita, me pusieron la vía, y a la mañana siguiente, creo, me pasaron a una habitación. Esa misma mañana me hicieron el TAC y todo, vieron que tenía razón, de que lo tenía hundido. Y de ahí, pues, estuve una semana esperando al quirófano. Wow. Estuve una semana al quirófano con toda la frente metida, bueno, no toda, sino solamente la parte de la derecha de la frente metida para adentro, no del todo, sino mitad derecha y un pelín abajo. ¿Y tú esa semana, hasta que esperabas al quirófano, te lo notabas, no todo eso? Sí, me lo notaba. Y aparte que al estar tanto tiempo en cama, sin moverte gran cosa, esperando a lo mejor, a lo mejor mañana por la mañana te llevan al quirófano. Y así cada día, cada día, que te despierten para cambiarte las sábanas a las 5 de la mañana, tú haber dormido 3 porque estás cansado de estar en el hospital, te drena, estar en el hospital te drena totalmente, de forma, no a parte física, pero también psicológica. ¿Tú tenías miedo en todo este tiempo en el que estabas en el hospital? ¿Tenías miedo esa semana? O sea, ¿tenías miedo de las repercusiones que podía llegar a tener eso que había pasado en tu vida? No, pero mi madre sí. Claro, normal. Es que, claro, las madres es normal. Yo no del todo porque... ¿No eras consciente? O sea, sí era consciente, pero no veía el peligro. No sé por qué. No veía peligro. A lo mejor es el mismo cuerpo humano que te estaba segregando esas sustancias para supervivencia. Seguramente. Sí. Seguramente. Esa adrenalina, esa energía. Puede ser perfectamente, sí. Intentaba darme mis paseos en plan por el hospital, irme abajo, sentarme en un banco y... Pero claro, no duraba mucho porque era primavera, había mosquitos a más no poder y estaba cinco minutos fuera y me volvía. O sea, luego ese fin de semana antes de pasar a la siguiente semana, que fue el lunes por la mañana, tuve la operación. O sea, ese fin de semana anterior me dieron un permiso para irme a casa dos días. O sea, me salí el viernes por la mañana y tuve que volver el domingo al mediodía, si no me equivoco. Antes de las tres tenía que estar ya sí o sí en la hospitalidad. O sea, pude pasar una noche en casa, pero igualmente. Dar un paseo, me fui... Es que justo esa semana me fui a las canchas, justo ese fin de... Y llegué cansado. O sea, iba tan lento que creo que un caracol me ganaría, te lo juro. Normal. Iba tan lento y a la vez tan cansado. Es que, tío, es en plan... Parece que esté aprendiendo a andar y no puedo, es que no puedo, no puedo. Sí, a fin de cuentas esa experiencia te enseña a vivir nuevamente, casi, casi. Sí, sí. O sea, aprendes a vivir de una nueva vida. O sea, el asier que salió de ahí no creo que sea el mismo que el de antes. Lunes, ya por la mañana, me despertaron a las siete... No, perdón, me despertaron a las cinco para cambiarme las sábanas. Yo dije que no, a mí, déjame tranquilo. Intenté seguir durmiendo. Luego a las siete y media o así, porque a las ocho iban a venir a recogerme el doctor para llevarme a quirófano. Ya me fui al baño, me hacé más o menos y me preparé. Los peores minutos es cuando estás al lado, en la camilla tumbado, con tu madre al lado, justo delante de la puerta de quirófano para cambiarte de camilla. Porque hay como una especie de salita... Sí, es cierto. Conozco, conozco esa sala. Sí, ¿no? Conozco esa sala. Sí que te cambian de una a otra, ¿sí? Te meten en una salita pequeña que no tiene absolutamente nada, simplemente otra camilla, te levantan, alejop, y te cambian a una camilla para el quirófano. Para que ellos puedan trabajar, porque con la camilla con la que entras es la de la habitación que es tu grande. Sí, sí, sí. Y eso molesta para los cirujanos. Qué malos recuerdos. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, me metieron y lo primero que ves, lo típico de las películas de seguida de las series, los focos. Sí. Lo primero que vi. Sí, sí. Al ver los putos focos, tío, le dije, hostia, se viene tú. Ya ha pillado. Ya ha pillado, me puse nervioso. Me empecé a poner nervioso. Yo estaba nervioso. A lo mejor se lo transmití al anestesista, porque el hijo de puta o hija de puta, no sé quién era, si tía o tía, porque no me fijas, estaba cegado con esos focos. La vía no la tenía, o sea, al principio sí que la tenía donde el codo, el interior del codo, pero me la pasaron a la mano. Que dolió, que flipas. Cuando me puse en la anestesia, o sea, pegué tal chido, que a lo mejor me pusieron hasta la tercera planta, te lo juro. Pegué tal chido por el dolor que me causó eso, que al, eh, no podía ni contar ni a tres. Al dos y medio o incluso a uno y medio estaba cago. Mi operación fue en la cabeza. Yo me imaginaba con que la parte justo donde he tenido el golpe me iban a abrir ahí, pero no. Me equivoqué. No me abrieron desde, no me hicieron una cicatriz en la frente. La cicatriz la tengo desde la oreja derecha, sube hasta el cogote, hasta la parte de arriba, ahí empieza una W, que podría literalmente ser una página web, me falta el punto com, y casi, o sea, termina, pues, cerca de la otra oreja. Y recuerdo que ya después me desperté en una especie de sala, en postoperatorio, con una sala que, o sea, para los enfermeros, tú estás sentado, y de izquierda pasa una panorámica de todas las camas de la gente después del postoperatorio, que las puedes ir revisando. Y yo me desperté y lo primero que pedí fue que voy a vomitar. Te lo juro. ¿Cómo siguió eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cambió tu vida después de ese momento que tú sales del hospital, o sea, del quirófano? ¿Qué sensación tienes? ¿Qué sientes cuando estás en esa silla, o sea, en esa cama tumbado, en esa camilla? Cansancio. No puedes, no tienes fuerza de nada. Pues ya me pasaron a mi habitación, que a lo mejor dure dos horas en esa habitación o menos, no recuerdo, y ya me pasaron a otra habitación de la parte antigua del hospital, pero era una habitación muchísimo más grande, pero el baño era más pequeño que un baño portátil. Pero lo que recuerdo, tío, la primera vez que me levanté, es un tirón detrás de la oreja. Digo, ¿qué coño tengo detrás de la oreja? Un tubo conectado que me llegaba hasta el cogote, hasta donde empieza la W de la cicatriz, el tubo de drenaje, tío, con una petaca. Cada vez que me levantaba tenía que desconectar, o sea, desamarrar, que sería en este caso, la petaca, levantar con cuidado la cabeza, porque si no me tiraba y no notaba, e irme al baño y volver, volverla a atar y volverme a tumbar. Y tardaba bastante, porque no tenía fuerza, tío. Lo que tardaba, es que, te lo juro, eh, tienes piernas tan descansadas, tanto tiempo tan sin moverse, ¿sabes? Es normal, sí. Que, bueno, me quise bien. ¿Y cómo, qué cambió tu vida? ¿Qué empezaste a notar que estaba cambiando tu vida? ¿Cambió a tu vida realmente o no te cambió nada? Es como que se hace un pendiente, por decir así, que se olvida. A principio no, pero más tarde sí. ¿En qué sentido? ¿Qué ha hecho? Psicológicamente, sobre todo. ¿Qué te ha provocado? Hay cosas que, yo tuve el error de no haber ido al psicólogo, cuando debía haber ido, porque ya no iba al gimnasio, ya dejé de ir a las canchas. Y yo creo que ese momento, esa tarde del golpe, cambió una cosa para todo el grupo, de forma exagerada. O sea, dejamos de ir a todos a las canchas. O sea, no es coña. Claro, es un momento traumático que, claro, que a todo el mundo le afecta, a lo mejor, y eso. Pero claro, a fin de cuentas, por mucho que todos dejasen de ir a las canchas, el que está sufriendo esos problemas es tú. Entonces, tú que notaste en ti, ¿qué es lo que te cambió? Porque que no vayan las demás personas a canchas, pues bueno, realmente no importa. Es su problema. Pero tú tenías una postoperación, tú tenías una cicatriz que te iba a dejar marca para toda la vida. Claro, ¿cómo afrontas eso? Eso que dices, no cogí psicólogo. ¿En qué necesitabas? O sea, ¿qué sentías que necesitabas tú del psicólogo? En dejar de tener el miedo de volver a encontrármelo. Y que, bueno, cuando yo estaba en el hospital, mi madre lo denunció a la policía. Y yo tenía el miedo en parte, pero a la vez mucha rabia y mucho coraje de, si me lo encuentro, a lo mejor se quiere vengar por haber denunciado y me quiere volver a dar otra hostia. También tenía el coraje de, en plan, tío, lo tengo delante y no puedo hacer nada porque si él es listo, si fuera listo, él no haría nada, se dejaría pegar por mí y me denunciaría. Sí, sí. Y lo exageraría el doble. Pero claro, ¿yo qué hago, tío? No, no puedes hacer nada. Es que yo dejé de ir al gimnasio, dejé un montón de cosas de lado porque ya me he encerrado más en casa, ya... Claro, o sea, ahí sentías un miedo de encontrártelo. Ya no querías estar... O sea, ya te daba miedo el hecho de salir a la calle. O sea, llegó a afectarte incluso a no querer salir. O sea, te convirtió en una persona mucho más sedentaria y con miedo, vivir con miedo. Sí. ¿Y con complejo o no? Con complejo, pues no sabría decirte, pero creo que no. Porque... Bueno, al principio sí que me rayaba porque yo notaba que la ceja sí que se notaba, que la tenía mucho más caída comparada a la izquierda. Lo de la cicatriz, por suerte, teniendo un pelín más de pelo largo, pero es que a mí me gusta tener el pelo muy corto, y se nota. O sea, sobre todo el lado derecho, donde empieza la cicatriz encima de la oreja. Iba en línea recta hasta arriba y después empieza el V2. La parte de arriba, por suerte, no se ve, a no ser que te lo enseñe. Pero... Con eso no tenía complejo. Lo que sí que me ha dado coraje es que justo ya, pues... Del posoperatorio, de por fin darme el alta, hubo una parte... Esta parte que... Tuve que volver un viernes, viernes, un viernes a la mañana, y terminamos el mediodía, porque había mucha gente, para quitarme las grapas. O sea, a mí no me cosieron, a mí me graparon la cabeza. Guau. Y las... Mientras me las iban sacando, me las iban poniendo en el hombro. ¿Sabes cuántas había? 56. 52. Uf, casi. 52 grapas. Guau, qué locura. Parece... O sea, tú lo dices el número y te da como igual. Pero imagínate el dolor que te saquen una a una. Una a una. Una a una. Para llegar 52. Es que algunas... Ahí está la cosa. Es que algunas no dolían, porque no notabas nada, pero otras te tiraban como del pelo, porque se quedaban enganchadas, se quedan con la sangre coagulada, de tal forma que parecía pegamento. Y dolía. O sea, te... Una grapa de aluminio, clavada en la piel de la cabeza. Sí, 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 sí. Ah, que... Bueno, que te la arrancan, junto con pelos, y eso duele. Claro que duele. Solo el tirón de pelos ya duele. Pues imagínate un tirón de pelos más una grapa clavada en la piel. Ahí está. Pues ya ni te digo. Y que a lo mejor hubieran micros sangrados, porque, a ver, una grapa no es un... No, pero son dos heridas, una a cada lado. Sí, sí. Sí. Y son... A ver, serán de un milímetro de ancho. Y duele, no, pero duele, 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 duele. Que las tienes metidas para adentro, coño. Claro, claro. 52 grapas, tío. Qué cura. Y ya justo el lunes siguiente, creo que volví al instituto, ahí me recogió por la mañana Rocío, como cada mañana, para ir a Anistia juntos. Y ahí, cada vez que llegaba, ¿sabes? La altura del puente, de la vida del tren, justo en ese punto, nervios. Claro. Nervios de que me empiezas a preguntar, qué ha pasado, cómo estás. Sí. Sentirme, empezar a sentirme muy agobiado. Sí. Pero es que la cosa es que el sentirme agobiado y darle el significado de agobio no lo descubrí hasta mucho más tarde. Y no es coña, o sea, te sientas agobiado, te sientas agobiado, pero yo no lo asocié con estar agobiado. Lo asocié con estar muy nervioso. De que me van a preguntar, tal. Y yo llegué todo el mundo mirándome, tío. Normal, claro. Eras la informa, vamos, el trending topic del instituto. Literalmente. Notaba como un montón de miradas, tío, y me dijo, Rocio, mira, ahí está, tal. Me voy para clase. No hay nadie ahora, pero me voy a la puerta de la clase y me espero ahí. Hasta que llegue la profe. Quería ser evitado, evitar toda la polémica. Quería evitar todas las miradas, porque justo el patio estaba lleno y yo me, y mi clase justo estaba, no estaba en el edificio principal, estaba al lado de la aula de ciencias. Al lado. Y me fui para la izquierda, me fui para la izquierda, ahí me quedé. Estaban algunos de mi clase. Hostia, ¿cuánto tiempo? ¿Qué te ha pasado? ¿Cuánto tiempo tardaste en volver al colegio? Porque esto te pasó en abril, claro, aún había clases ahí, tenías clases. Entonces, ¿cuánto tiempo tardaste en volver al colegio? Si a lo mejor esto me pasó la semana del 8, por decirte algo, hasta el 22 o 29, a ver, espérate, hasta el 29 no volví. Bueno, tampoco es tanto tiempo, yo pensaba que podrías llegar a más tiempo, meses incluso. Estuve dos semanas fuera o tres. Apenas es tiempo, apenas es tiempo, sí. Y para ir cerrando el tema este, porque ya más o menos has explicado un poco todo, ¿qué le dirías a una persona que está pasando por la misma situación que tú? ¿Ha tenido una pelea? ¿Ha tenido un accidente? ¿Está pasando por un proceso igual? ¿Tiene que volver al colegio? ¿O tiene que volver al trabajo? ¿Qué le dirías? Imagínate, ¿no? Es una persona, tiene una pelea con una persona y le han hecho puntos en la mandíbula, porque le han pegado un puñetazo en la boca. Y tiene que volver al colegio, tiene que volver al trabajo, tiene esas preguntas, tiene todas esas cosas que tú viviste, tiene que volver a empezar y a rehacer su vida de una nueva forma distinta. ¿Qué le dirías a esa persona que ahora mismo está recuperándose y que acaba de salir del hospital? Los siguientes consejos es que seguramente al principio tengas miedo de forma estética, de cómo quede la cicatriz, de qué ha cambiado en ti. Pues, eso es lo menos importante, creo que lo más importante es que no te afecte psicológicamente, pero sí o sí te va a afectar. O sea, no es algo inevitable, inevitable. Intenta no cambiar mucho en el sentido de tu rutina. Tu rutina diaria hace que tú sigas siendo tú sin comerte la cabeza. ¿Me explico? Yo, antes sí que iba a las canchas, sí que iba a entrenar, sí que iba al gimnasio, sí que yo sé, daba una vuelta con la bici. A mí después de eso no hacía eso. Me quedaba en casa. Mucha gente haga lo mismo que yo. Pero lo mejor es intentar seguir, no forzarte mucho, que a lo mejor si no tienes muchas ganas, intenta a lo mejor posponerlo como mucho para mañana. Sí. Y mañana lo hace. Obligarte un poco a seguir con tu vida y que no te cambie la vida, ¿no? Porque luego pueden ser arrepentimientos. Exacto. Obligarte un poco, no en el sentido de decir, va, por cojones tengo que hacerlo, pero es que si no lo hago tal, no te comas la cabeza, hazlo. Poco a poco. Menos pensar y más hacer. Básicamente. O sea, no te comas tanto la cabeza porque es más agotamiento mental que otra cosa. O sea, te vas a comer mucho la cabeza, vas a querer dejar de hacer muchas cosas, no lo hagas. Intenta seguir siendo tú, intentas ir haciendo tu rutina. Lo mejor que puedes hacer es ir a un psicólogo, hablarlo, Sobre todo eso es muy importante. Yo creo que negar lo evidente y lo que ha pasado es un suicidio emocional. O sea, es matarse a uno mismo. O sea, en ese momento cuando has tenido sobre todo un problema así, las cosas hay que hablarlo y es que hablando uno se desahoga, uno descubre lo que siente. Entonces, eso es obligatorio, diría yo. Sí, básicamente. O sea, no dejes las cosas para otro día, para otro momento cuando puedes hacerlo mañana. Básicamente. Es que más no puedo decir. Bueno, pues hasta que hemos llegado, hemos hablado un poquito del amor, de tu accidente, entre comillas, y de, bueno, un poquito tus pensamientos. Ah, me gustaría hacer la última pregunta antes de terminar, que es ¿qué piensas? O sea, no que más que ¿qué piensas es ponte a soñar un poco, sueña y dime cuál es el asier que te gustaría ver de aquí cinco o diez años. De aquí cinco años. Y dime qué es lo que sueñas con tener. O sea, ¿qué persona sueñas ser? ¿Qué te gustaría ser? Intentando ser real, no diciéndome no quiero ser astronauta. dime cosas que creas que puedas alcanzarlas, pero que sean un reto. Es que en cinco años voy a tener treinta y uno, tío. Pues mira, me gusta... A ver, yo, por ser yo, pues, tener más confianza al tema de con una chica. A ver, ¿qué más? Hostia, es que... Sueños, metas, objetivos. Bueno, objetivos, si ya me comentas eso es más fácil para mí comentártelo. Cambiar el trabajo, tener un piso propio, formar, construir algo que por si en un futuro, espero que reciente y no lejano, me cago la hostia, encuentro a una chica que vea que no quiero querer demostrar, sino que ella se dé cuenta de que, coño, si este tío se lo curra, se trabaja en sí mismo, trabaja en sí mismo y todo, por qué no estar con él, ¿sabes? Que dude. Convertirte en esa opción irresistible. Básicamente. Sí, sí, a fin de cuentas lo que quieres es eso, ser irresistible. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa que quieres añadir de la sier del futuro que te gustaría? Yo seguiré siendo yo mismo, que tendré mis momentos de hacerte un chiste malo cada dos minutos a estar serio seis horas. Yo voy a seguir haciendo yo mismo, que si voy a tener que cambiar de trabajo, voy a cambiar de trabajo, voy a ahorrar lo máximo posible, voy a tener una moto que tanto tiempo llevo queriendo, voy a cambiar de coche, voy a tener un piso, no voy a forzar relaciones en el sentido de me gusta esta chica, voy a ir a por ella, a muerte, no. A lo mejor ella no está interesada, a lo mejor no es su momento, a lo mejor muchas, muchas, sí, a lo mejor le gusta otro, ¿para qué forzarlo? ¿para qué vas a dejarte para luego comerte tú la cabeza? No, lo que suele surgirá es tomar por culo, ¿sabes? Ya está. Bueno, pues aquí, hasta aquí lo dejamos, ha sido la entrevista más larga de todas las que he hecho, espero que si llegáis hasta aquí podéis darle un like, que podéis suscribiros, que comentéis qué os ha parecido tanto sus opiniones y nuestras opiniones del amor, de la serie del pasado, de la serie del futuro, o que digáis vuestra opinión, si habéis pasado por una situación como él, de su accidente, de su problema, entre comillas, y de todas las experiencias que ha contado este buen hombre, así que nos despedimos, suscribiros, like, compartirlo, enviárselo al amigo que queráis, y nos vemos en la siguiente entrevista. hasta luego, hasta luego, Asir. Venga, que vaya bien, un placer. Un placer.